Dios Todopoderoso, ponemos en tus misericordiosas manos el alma de nuestra hija, se dice el nombre, que fue llamada de esta tierra para subir a tu lado. Aún no logramos asimilar la partida de nuestra hija, que se fue sin avisar ni despedirse de nosotros, sin que nos diera tiempo de decirle cuánto la amamos. Pero debemos entender, Dios, que tus tiempos son perfectos y que tu voluntad siempre será inequívoca. No comprendemos tu plan, pero si nuestra hija ya cumplió su ciclo en esta tierra y debe ser llamada a tu lado, nos entregaremos a esa voluntad con lágrimas en los ojos. También rogamos por su alma, rogamos para que le perdones todos sus pecados y logre ir a tu reino, donde estará feliz y sin sufrimiento por toda la eternidad. También rogamos por nosotros sus padres, para que nos des el consuelo y con tu amor nos ayudes a llevar este duelo de la forma más sana posible. Amén. 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 Amén.